Estamos acá en esta oportunidad en el barrio Malvinas, en un operativo conjunto que estamos haciendo entre varias secretarías de la municipalidad. Desde el lado de salud lo que a nosotros nos toca es el recorrido por el barrio para hacer concientización fundamentalmente sobre la vacunación. En este caso estamos viendo que tenemos el trailer de vacunación, que bueno, esto es una campaña que se viene haciendo desde la secretaría a lo largo de todo el municipio y es una semana en cada uno de los lugares. En el caso de espacios públicos hoy estamos interviniendo con poda de la dirección de Arbolado, con recambio de luminarias de la dirección de Arbolado Público y también realizando desinfección en aquellos lugares donde hay alto tránsito de público, como el centro de salud, el centro de juventud. Y la verdad es que siempre pensé que la construcción de la vivienda era una muy buena forma de volver a poner en marcha una economía que estaba muy quedada y que ahora está mucho más complicada aún. ¿Por qué? Por ese efecto multiplicador del que hablaba María Eugenia. O sea, la vivienda tiene un don. Primero, que gran parte de lo que se necesita para construirla no necesitamos importarlo de ningún lado, lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos ladrillos, nosotros tenemos cemento, nosotros tenemos cerámicos, nosotros tenemos madera, nosotros tenemos vidrios, tenemos la posibilidad de construir y de llevar y de impulsar una acción que no necesita más que de la decisión política de hacerlo. Preocupado por la salud de los trabajadores, las trabajadoras y por la salud de la comunidad principalmente a la que estamos abocados. Como ustedes saben, hemos tenido que lamentar un caso con un desenlace fatal. Situación que nos obligó a activar el protocolo, a aislar al personal que había tenido contacto y a rediscutir y ajustar, cosa que estamos haciendo desde que comenzó la pandemia, los protocolos de trabajo para poder disminuir el máximo posible, aunque sabemos que no se puede eliminar, pero sí disminuir la cadena de contagio de este virus tan contagioso que nos ha generado esta situación. Hay que tener en cuenta que la Argentina viene con una crisis de deuda que ya tiene dos años de duración y además que estamos en un momento clave porque el gobierno está intentando acordar con los acreedores en los términos razonables. Está claro que el nivel de deuda y los compromisos asumidos durante los años anteriores de tasas muy altas y a muy corto plazo hacen imposible que la Argentina pueda pagar. Bueno, un poco lo que venimos viendo desde hace un año donde ha ido reperfilando los vencimientos y estamos en un momento crítico. Hay en juego un pago de 500 millones de dólares y en ese marco la negociación, la propuesta argentina, ahora se está esperando una contrapropuesta de los acreedores. Bueno, es un momento delicado. Lo que está ocurriendo, que de manera muy grave, es una especie de bola de nieve que se viene haciendo de la deuda de que los inquilinos se están contrayendo estos meses. Los números son alarmantes. Las consultas que recibimos muestran que hay muchísimos inquilinos que no están pudiendo pagar los alquileres, lo están pagando en partes o no lo están pagando directamente, acumulando deuda de despensa, de servicios, debido a la situación económica. Recordemos que los inquilinos, la mayoría de los que alquilan son de recursos medios a bajos y dependían de muchísimos trabajos informales o actividades que hoy están frenadas. Eso se va acumulando hasta que, bueno, llegue el fin del decreto, que eso va a ser para octubre, y se van a enfrentar no solo a las deudas acumuladas, sino también a las renovaciones de contrato, a los aumentos que van a venir con eso. Y, por supuesto, lamentablemente, seguramente estamos esperando desalojos. Somos el comedor merendero todos con una sonrisa, acá en Matos de San Lorenzo en La Plata. Gracias a estas personas y con el pueblo que está ayudando, podemos elaborar alimentos, así como los comedores populares y comunitarios que están funcionando. Y estamos de lunes a viernes, todos los días, de 8 a 1 de la tarde, y con eso le podemos entregar lo que va llegando, tanto como alimentos, frutas, verduras, facturas, pan, y lo que sea. Así que, bueno, esta pandemia, entre todos lo afrontamos, y sobre todo esto nos enseña que cada día, por más duro que sea el momento, siempre está la solidaridad destacándose. Así que, bueno, gracias, gracias. Nos habíamos comprometido que el Fondo Educativo llegue realmente a las escuelas. Hoy es una realidad esto. Empezamos a trabajar en 11 escuelas de la ciudad. Hemos trabajado con el Ministerio de Educación. Le presentamos un plan donde es muy ambicioso, donde vamos a estar arreglando 48 establecimientos de nuestra ciudad, donde hoy empieza a ser una realidad también, y donde nos va a empezar a llegar parte del dinero para arreglar eso, y parte vamos a poner nosotros desde el municipio con fondos propios. Muy orgulloso de poder llevar todo esto adelante. Estuvimos pintando también muchas escuelas junto a Movimiento Social, y un programa que vino de Nación. De a poco vamos a ir sacando esta ciudad adelante, y sobre todo los establecimientos educativos. ¿Qué significa para usted ver estas obras y el lugar donde nuestros chicos vienen a estudiar, que esté mejor, más confortable, con mayor seguridad? La verdad que sentirme orgulloso de nuestra ciudad, empezar a tener sentido de pertenencia, de que los padres empiecen a ver de que se empiezan a transformar las cosas, que los padres empiecen a ver de que los estamos acompañando y que estamos educando a sus hijos. Y bueno, todo eso tiene que ver con el crecimiento de nuestra ciudad. Nosotros, los que estamos viviendo en esta era, somos personas afortunadas, en cierta medida, porque tenemos el privilegio de haber nacido entre el pasado y el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que los cambios que se vinieron dando en los últimos 20 años no se dieron en los últimos 200, y los cambios que se dieron en los últimos 55 días no se dieron en los últimos 20 años. O sea que se han dado situaciones de cambio muy bruscos que obviamente superan enormemente nuestra capacidad para poder asimilarlo. Por eso cuando hablamos de oportunidad me refiero pura y exclusivamente a nuestra capacidad para poder reinventar. Los argentinos tenemos bastante experiencia en afrontar crisis económica y creo que los comerciantes y los pequeños empresarios de nuestro país han sabido poder sobrevivir a pesar de todas ellas. Pero bueno, hoy nos encontramos con una situación bastante diferente porque la crisis económica convencional a la que estamos acostumbrados se sumó a la crisis sanitaria. Junto a Marisa Espósito, licenciada en Biología de la Universidad Nacional de La Plata, vimos que en este contexto del coronavirus COVID-19 la pandemia que estamos viviendo un debate que se vivía en la sociedad sobre distintos disparadores. ¿Cómo llegamos a este momento? A través de... Fue por el tráfico de fauna, fue por el cambio de clima, fue por la polución, fue por distintas acciones del hombre que hemos llegado a esto y vimos que estos disparadores creaban debate y entonces se nos ocurrió crear el ámbito a través de la Comisión Ambiental con la Universidad Nacional de La Plata para presentar que la gente presente, los universitarios presenten estos proyectos respondiendo a estas preguntas como disparadores. La Comisión Ambiental La Comisión Ambiental La Comisión Ambiental ¡Gracias!